qué pasa morenillos estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy voy a hacer un vídeo bueno tengo aquí una pantalla de la victoria que acabo de ganar con 6 kills y hoy voy a hacer un vídeo un tanto especial que tengo un inventado muy especial a ver saludos hola qué bueno es mi primo agustín y mi primo agustín va a estar decidiendo el look de la partida si no se oye bien por si acaso yo repetiré todo lo que dice él por si acaso solamente quiero no es por molestar ni nada eso es para asegurar y bueno si vemos que tal también subiremos un pasamando si vemos que va bien y van a una partida que ha partido a una partida cuánta quiere todo útil 12 venga arena en arena en arena está seguro mirar los puntos que tengo en serio en teclado en play bueno para quien no lo sepa son las estamos grabando este vídeo a las 23 y 23 pero no lo vamos a subir ahora pero vamos a ir dando a poner musicota quiero subir a los a los 2.500 agustín yo no puedo decir que no a nada que no lo sé pero todas las cosas tú hablas fuerte y claro agua 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 con gato estoy morales mor 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 el sales mor sales toma menos 20 puntos lo que te queda donde caigo en la alberca en la alberca, me creía que iba a decir la autoridad yo iba a decirlo pero me he dicho no, que le voy a joder no sé mucho no sé mucho de esta temporada pero pero sabe suficiente para joderme sabe suficiente las armas tampoco habrá nuevas que no haya visto y no nuevas la primera arma que veo la puedo coger o el primer cofre porque si no ¿puedo coger el cofre ese? no tienes que caer en la alberca alberca, alberca me cago en la... ¿puedo coger ese cofre? sí, sí y te digo lo que puedes coger no puedes coger la cura pero, pero si puede echar mi a... ¿qué joder? no contaba tú por eso bueno, da igual pero cuando diga que no puedes coger la de... lo entiendo, ¿no? ha abierto un cofre ¿puedo abrir el cofre? sí vale vale, no puedo coger el botín vale, no puedo coger la cura de momento de momento de momento de momento de momento solo puedo utilizar la pateta de momento vale, he muerto ¿puedo tomar mi minis? tengo uno uno es el único que tengo jajaja utilizo el pujito vale ¿cuarto? me viene otro el fusil de caza ¿qué? el fusil de caza no lo tienes que cogerlo pero cogerlo lo tienes que coger y utilizarlo ¿cómo? ahora no al siguiente el mío porque este está todo periódico vale ¿qué pasa? 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 la de atrás la de atrás ¿está? ¿está? la de atrás agustín no, la de atrás no, no no ¿qué pasa? agustín que no voy a ganar una partida ¿qué? quieres que pero no puede coger la de chica bro ti agustín pero tampoco quiero perder la partida pero tampoco quiero perder puntos bro no puedo pescar todo lo que es interactuar bueno me da que yo entró hoy no pero pero que dios pero dios puedo echarme esto vale por detrás tiene no puedo coger esto puedo cogerlo si se me coge automático bien bueno da igual o sea me acabas de decir una cosa imposible verdad pues no voy a matar ese tío pero agustín por favor no me pongas cosas tan jodidas encima que tengo esta escopeta que con fusil pero que tiene escarbro pero el fusilazo que le puede llegar y así es que no sé no sé con el fusil de caza poder poder bocas temporadas ya y ese yo no me dejaría pillar la verdad vale que habrá veces que te dejaré el este loot es libre vale a 40 le pegué es que me lo está poniendo muy jodido venga quítate arena ahora no voy a poner arena solo por el de y porque quiero llegar a 2500 hay hay que mirar si se hay que mirar si se hay que mirar si se escucha que venga dale 37 puntos y a 37 puntos agustín estrellas 37 y 7 puntos y la subida de visión en 37 puntos y pero como me van a quitar 20 tengo que hacerme 3 kilos 3 la primera la primera mil y un luz hasta que te encuentres el segundo enemigo es libre y si y si y al segundo enemigo que me lo tengo que cargar depende de lo que lleves que a lo mejor lleva una pistolita y yo quiero que mates con pero que si lleva una pistola donde caigo a agustín al caer como no tiene como la estancia ha dicho ese no vale la autoridad venga así que sigue y agustín Agustín, ¿en serio? ¡Venga! Es el primer esquí del libre, bro Pero que... Es el primer enemigo Tienes 54 al 15, va bien, yo creo Hay 100 personas Es que me la pela el pin Que me van a matar Es igual, es la última partida Te la tienes que sacar aquí O nada Sé que no reteneré cosas de hoy, pero Tú puedes La primera aquí le es libre, ¿no? O sea, que me voy a poner las botas Mamma mía, más guapa No te pongas tanto las botas Y luego te ahogo las fiestas ¿Cómo? Me vas a ahogar Ahogar, ¿eh? Ahogar Las fiestas, las fiestas Oh my god Mierda Primera aquí el que tiene que venirse ya No Está aquí la jefa, bro Creo, ¿eh? Increíble, ¿eh? O sea, ¿no? Ah, no, no, no Es un bot ¡Ah, no! ¡Es una persona, bro! Primera aquí Venga Venga Libre hasta que encuentres a la siguiente persona Vale Pues me voy ¿Eh? Tendrías que quedar eso ¡Nautín! 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 ¡Hasta la Dokkin! Vale Algo, algo, tío Darle jugo al vídeo ¿Por qué pasa así? Eso no es un bot Así ¿Cómo coño has sabido que no era un bot? Pues nada Es eso La alternativa no me ha dado ¡Bro! ¿Bro qué pasó? ¿Bro? Bueno, o sea Si yo puedo saber que eras un naco A la izquierda ¿Puedo irme ya, por favor? Ya te puedo decir Pero ¿Puedo coger el sniper? Sniper Ponte la ráfaga por un fusil Creo que tampoco es parado Eh, tengo 14 balas Vale Muy bueno ¿Crees que me importa? Sí ¡No, no me importa, guacho! Coge los cuatro que dé la mano ¿Puedo coger esto? A ver, sí ¿Puedo echarme esto? Sí Vale, vale Vale ¿Lo hiciste? Esto va a qué ¿Te funciona con lo que veo? Ah, jaja ¿Puedo o qué? ¿Para qué quieres un fusil si viene el copito atrás? Por aquí ¿Para qué? What's up? ¿Para qué? ¡Muerto! ¡Vete! ¿Para qué? 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 Sigo preguntando, ¿para qué quieres eso? El suje, cuidado. ¿Por qué no tenía...? Porque no sabía que estaba aquí en plan. Dios mío. ¡Bro! Tiene el caballero negro. ¡Hemos llegado a 1500 puntos! Si quieres, una partida más. Venga, una partida más. Pero ya he llegado a 2500 puntos. Chao. He llegado a... Esta sin ligada a pinantes. Sin arena. Venga, vale. ¿Pero en teclao o en play? En teclao. En teclao, pero sin decirte nada. En play con decirte. En play. En play. En play te voy a joder mucho. Más que antes, ¿eh? No sé que lo he dado bien. Entonces, no. Esta lección, bro. Bro. ¿Teclao? ¿Qué haces? ¡Wow! ¿Qué hago? No escucho. 2500 puntos. Bueno, 2500. Pero arena no. Si es arena, es con teclao. ¡Oh! Una polla. Igualmente, puedes escoger. Te lo voy a joder más. ¿Ya? Pero... No te quejes. ¿Qué has dicho? Para ver que te jodan en que te. Ya. Pero si voy a estar en teclao, ¿no? No me voy a joder en teclao. Pero si me viene un tío, ¿puedo ponerme en play y luego tú me jodes con ese loot? En plan, tú me dices lo que tengo que coger del loot y sigo la partida en teclao. Puedes matarte a tres tíos con play, con mando. Vale. Pero mientras, si veo que sos muy malo... ¿Qué haces? ¿Qué haces sacándome el dedo? A lo mejor grabamos el pasamandos o no? Esperamos de oír. Suscribiros y darle like. Importante, bro. Importante. No lo has visto tú, te digo. No lo he invitado. Pero lo digo al final del vídeo. Siempre. Hasta ahora, tío, que se acuerden y... Lo voy a hacer ya. Suscríbete. ¿Queréis a SkyMouse? Compradlo en la tienda de GameMouseMet. Revolución gratuita. Eh... Es de Amazon. Es de Amazon. ¿Qué coño haces? Puta. ¿Pero qué haces? Que esto... Es que no he insultado. Eso lo censura. No, eso lo voy a censurar. ¿Cómo? Pero que te desmoldetizas. Me da igual. ¿Me ganas algo? No lo sé. Sinceramente no lo sé. ¿En serio? Pim, pim, beren, beren, beren. ¡Zorra! Contigo yo decía muchísima. Tío, pica. 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 Hay que ser profesional, tío. Yo soy un profesional que... Tú sabes editar vídeos porque yo sí. Ahora voy a editarlo. Yo no. ¿Dónde caigo? Viste si yo dejo que... En la finca. ¿En la finca? En la finca. En la finca. En la finca. En la finca. Bro, que sí. Bro, vale, bro. Bro, me pongo en el viejo. Contigo yo grababa vídeo en la temporada 9 que tú decías, me daba una paja. No, no, no. Claro que sí, cuando estaba neopicado que tú decías, que tú decías, espérate un momento que me hace una paja, ahora vengo. ¿Qué dices? Te lo juro, ahora te pongo un directo si quieres. No, hombre. Sí, hombre, sí. Pero vamos a grabar el paja mando o no, yo quiero grabar ya. Un sniper, un sniper, un sniper. Espera, te la vas a matar el sniper. No, no. Estás muerto. Yo me pondré en Play. Voy a ver. Estás a 7. Rápico. Me aseguro. ¡Ay, me la pico! Bueno, vale, estás a 7. Padrón. 3 balas. 3 balas. Doble tienes que dar. Emplode. ¡Ah! Esto es la mierda. ¡Ha fallado! ¡No! ¡No! Esto es la mierda. Si te van a andar rápido... Volvemos. Quiero ahora mismo un puto like por lo que acabo de hacer. Quiero ahora mismo un puto like por lo que acabo de hacer. Voy a hacer doble con este, ¿no? Voy a hacer doble franco, bro. ¡Tú! Quiero ahora mismo un puto like. Te quedan dos bajas solo para... Y ya no puedes más de play. Nada. Me he dado cuenta ya. No, ¿verdad? No, no. 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 ¡Arros Pum! ¡El marco trato! ¡Momento repollo! Los de mi canal sabrán a lo que me refiero, pero bueno. ¿No? Es un tío, no. ¡Ah, no! Es verdad. No subí ningún vídeo con eso. Momento repollo. No tuviste ninguna visita con... toma puta pero no insulta por fin vale voy a jugarme aquí puto enfermo vale dejo de grabar es broma no te imaginas es que he dicho dejo de grabar voy a hacer tomas falsas no porque si no tenemos que empezar de cero lo de que me dice lo que tengo que hacer durante dos partidas pero por qué en teclao tú no lo que me ha jodido una y hacemos otra pero al revés como tú me joda a mí vale sabe que tengo un oso chavales como quieres un oso tío como que soy un oso joder no se te puede despertar ni a ti lo vamos y veo los gnósticos ahí tan panchos tan panchos que pico quieres que me ponga pico doble pico no no me voy a poner doble pico no te lo voy a tolerar este este la guadaña este no tengo la guadaña quienes este esta no la tengo no es la guadaña que no te piensas es falsa mira recolecta recurso y alma introducido en temporada una de la falsa ha visto porque la falsa verdadera jurado dios 2 para mí me gusta más este mira está tiene un rayo en la que en la guisa aquí en la guía burro espérate 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 no me ha quitado el visito es por tu cero a ver qué puedo poner vale nada nada a ver si se busca si se llama soy como que soy soy a ver y si busco esto pintura que puedo agustín agustín el mamut como llaman el mamut luchadora lunada buscábamos a ver que te sale si me opina que te sale no me puede salir el mamut 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 en serio f f en los comentarios por favor creo que si es un mamut pero me pongo está hace tiempo que no me la pongo me lo puse con video de 2 como una simple a mí me gusta la simple no que tengan esta me costó 5 euros esta perdón esta dale para abajo no tengo la debajo de esa esta 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 joder te encanta si es simple me parece a mí si me parece a mí 5 es de blanco tu eres rey negro ¿como? es rey rey fachérego a ver espérate no no un chico ¿cuál es el tema de mamut? para jugar a la nena que pasa que pasa si me pusieron a hablar en chile no uuuh dieron nada este man para jugar a nena que le pedimos de mamut no 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 ahora voy a jugar en mando vale pero me puede joder después de esta partida ya lo hacemos a viceversa y viceversa pero el pasamando lo subimos en otro vídeo cuando yo me haga cuántas partidas te ha hecho cuatro cuando partidas jodiendo menú y y el pasamando luego en otro vídeo vale pero en este vídeo tú las cuatro partidas tuya con otro no lo sé depende de lo que dure el vídeo no lo sé no lo puedo mirar dale al botón ps en directo agustín en un vídeo 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 que vas a subir ahora mismo bueno ahora mismo no pero lo subiré mañana por la mañana que por cierto sigo recordando que tengo una partidaza de arena con davidute y gorka que lo he dicho en el vídeo de los edit de hoy vídeos dos vídeos diarios no bueno así entre hoy un vídeo semanal un vídeo semanal que dice un vídeo diario caro pero que no 3 me agua un 3 me agua fresca fresca pero que conoces que coño espera un momento que va a hacer voy a promocionar tu canal le puedes dar toma calvo que vas a buscar Si te crees ¿Cómo que de Grefg? ¿Qué coño? Tu canal, ahí estoy Si te suscribes ¿No? ¿Qué? No se lancien Me da igual ¡Tú! Es que hay una G de Grefg De Grefg graf no tengo 34 creo busca francisco javier moreno martínez hijo de puta hijo de puta junto separado dos mayúsculas las palabras mayúsculas tu busca francisco javier moreno martínez que creo que ese es pero bueno javier no buscamos en 272 busca moreno 272 hábito quiero que ahora mismo suscribas todo lo que estoy viendo de este vídeo en 24 horas tiene que llegar 10 reproducciones a 10 reproducciones en cuanto en cuanto en cuanto en 24 en 48 no auto no pudo la pared está haciendo team que imagina no no como agustín de ver unos cove 321 bueno eso que suscríbase que tiene 24 sus días para por favor suscribir y por favor que este vídeo seguirme en tweets moreno barra bajaba 5 72 dos likes en 48 horas vale pero voy a no que iba a ser yo que iba a ser yo el éste es para mí no ha ido hace una cosa así vale 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 agustín 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 hace tiempo me llegó una cosa alexa simón dice suscribiros todos al canal de moreno 272 y dejar un like que tiene que llegar en 48 horas a dos likes como alexa simón dice este vídeo tiene que llegar a dos likes y 10 reproducciones en 48 horas y todo el mundo suscrito y todo el vídeo tiene que llegar a dos likes y 10 reproducciones en 48 horas alexa simón dice y todo el mundo suscrito y todo el mundo suscrito a los pavos chavales clarinete y clarinó ahí está lo ha dicho mi asistente personal espérate encienda la luz encienda la luz pero de alexa enciende la luz me lo siento me dejó colgado espera espera ese teclado qué teclado no, no lo sé eres mi hermano creo bueno lo ha dicho mi asistente personal que de reisla y que mañana lo vemos mañana lo vemos ahí está claro no pero a partir de mañana me toca me está dando zambumba mi perro me está dando zambumba mi perro a la pierna bro que sigue esto es palotín mira cogelo bueno gente espero que haya gustado mucho el vídeo ahora vamos a subir otro vídeo así hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.